Hola chicos y chicas gracias por haberme esperado por dos meses y un poco más realmente lo que le paso a mi canal es algo que no le desea a nadie que tiene un canal en youtube porque es una larga historia pero voy a contarles todo al respecto y voy a contarles muchas cosas más pero para comenzar quiero indicarles este producto que me lo voy a estar aplicando y al mismo tiempo les voy a estar comenzando muchas cosas entonces este producto es un producto que lo venden en una tienda aquí en Estados Unidos y yo ya lo usé antes y me gustó mucho pero lanzaron una versión limitada que es esta que ven aquí que tiene a Sonic en la portada entonces mientras yo me aplico este producto les voy a contar lo que pasó ok sin más vamos a empezar vamos a empezar con la aplicación del producto y pues voy a abrir el paquete y como les digo mientras lo abro les voy a seguir hablando pues lo que le paso a mi canal es que ay no mi pelo se ve ridículo no me gusta mi pelo corto en fin lo que le paso a mi canal es que fui atacado y como dije en mi otro video de mi otro canal fui saboteado por un usuario y pues fue realmente fue una situación muy me entristeció mucho porque mi canal es muy importante para mi y como les quiero decir este canal es importante y no solo porque tiene digamos un número considerable de subscribers sino más que todo porque tengo videos que he subido hace cuatro años y a mi yo personalmente disfruto ver mis videos que subí hace mucho tiempo atrás porque me gusta ver como como he cambiado o como no he cambiado en todo este tiempo porque cuando veo mis videos viejos es como que siento que no he cambiado en nada ya ha pasado mucho bueno unos años y aún siento que sigo siendo el mismo entonces como ustedes pueden ver como ustedes pueden ver la caja para esta edición limitada es como un azul eléctrico y la caja original es un morado entonces voy a empezar con la aplicación mientras les sigo contando sobre mi canal también incluye un pequeño cepillo ah si antes de empezar a aplicarme también les quiero mostrar que el producto en este es un color como plateado y el producto este de edición limitada es un azul eléctrico como el sonic así que voy a empezar la aplicación y les voy a seguir narrando sobre lo que pasó con mi canal una persona un usuario decidió lanzarme mandar mi copyright que era obviamente no era no era genuino porque él no era el propietario de la de la canción como se llama la canción esqueleto en orquesta en riria esqueleto en orquesta en riria entonces no puedo abrir esta cosa ok perdón entonces esta persona me envió me envió copyright por esa canción y yo tenía justo dos videos de esa canción entonces me envió eso y luego me envió otro más por la canción por otra canción igualmente de las nuevas que habían salido de mico entonces entonces por esa razón es que mi canal se le le como se dice le 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 cerraron le cancelaron entonces así pasé por dos meses así pasé por más o menos dos meses y fue muy triste ese tiempo que pasé porque la verdad no pensé que iba a recuperar mi canal pero afortunadamente si fue capaz de recuperarlo este como les dije esta persona estaba clamando ser el dueño de esas canciones y obviamente eso era mentira porque aún había esas canciones en youtube o sea otras personas si podían subir pero esta persona no quería que yo suba esos videos y yo dije no es no esto algo anda mal dije porque si él fuera el verdadero dueño porque no ordena que se retiren todas las los videos que tenían esa canción de mico entonces ahí me di cuenta como que esta persona no estaba mintiendo no era el verdadero dueño yo solo estaba tratando de como se dice de sabotearme entonces entonces le escribí varios varios mensajes a a youtube pero ya saben youtube se tardaba mucho en responder y y estaba realmente ya como digamos como digamos ya me estaba yendo a dar por vencido digo no yo creo que nunca más voy a recuperar mi canal entonces por eso había creado a mi otro canal que le había llamado Kevito Second y la verdad ya no tampoco ya tenía tantas ganas de subir videos en ese canal porque la verdad no 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 era lo mismo ya y la verdad la gente ya no no tanto veía en ese canal porque la mayoría estaba suscrita a este canal entonces ya casi ya no 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 estaba teniendo la misma digamos aceptación que tiene este canal entonces como que digo para que me molesto subiendo videos pero afortunadamente tengo unos suscriptores que les considero mis amigos porque me han extrañado y me hacen sentir especial digamos de algún modo porque como les digo les he dicho en varios videos anteriores que no tengo amigos y desafortunadamente eso osea amigos en la vida real obviamente porque amigos de internet tengo muchos que como ustedes mis suscriptores pero amigos en la vida real desafortunadamente no y lastimosamente no eso no ha cambiado y estoy bueno fui un año fui un semestre ya a la universidad aquí y desafortunadamente tampoco tuve digamos tuve la la fortuna de de conocer un o de hacer nuevos amigos entonces ya ya no me molesto la verdad como les digo tener un amigo es es muy bonito pero 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 si no tienes uno no tienes que que lamentarte o o como se dice como como sufrir todos los días ay no tengo amigos estoy muy solo como les digo cuando no tienes amigos tienes más tiempo libre para obviamente no digo que no tener amigos es mejor pero hay que ver el lado bueno a todo hay que ver el lado bueno a todo entonces como les digo si no tienes amigos tienes más tiempo para hacer las cosas que te gustan y aprendes a ser más independiente y y te haces valer por ti mismo en fin entonces ya me aplique este producto y como ven el producto es azul osea es un azul plateado como como digamos como el sonic por eso creo que es edición limitada porque el color es azul de lo que queda no me gusta desperdiciar entonces de lo que queda aquí me lo estoy aplicando en las manos y bueno como les digo ya saben mi canal es es como muy muy variado wow me encanta este color me gusta este color es realmente un color super bonito en fin como les digo mi canal es muy variado hago tutoriales de de como cosplay y en verdad sueño como hacer más más videos así no soy tan bueno digamos con los tutoriales como que realmente me transformo en un anime o así pero quiero seguir mejorando y y y seguir creando videos así porque realmente aún sigo interesado en esto de digamos obtener esa esa apariencia como como lucir como un anime un chico anime digamos entonces bueno esto va a estar en mi rostro por un buen tiempo y cuando se seque me lo me lo me lo tengo que pelar pero yo creo que voy a hacer este video así así sin nada de editar porque si si a la gente realmente le le gusta ver mis videos yo creo que ellos van a apreciar el hecho de que hago un video fuera de lo normal que así rápido me o sea un video corto me tienen este video va a ser largo y y pues digan déjenme saber sus sus comentarios sugerencias en las en la descripción estoy abierto a a cualquier cualquier petición con lo respecto a los videos de Vocaloid yo me encantaría poder hacer covers pero no yo la verdad no sé como hacer covers entonces yo pienso en si ustedes desean compartir su cover conmigo me lo envían de algún modo y yo puedo crear el video estaría contento en crear el video solo que traten de hacer covers de canciones bueno primero en el primer lugar que el cover sea sea una canción que el cover sea suyo porque si es de alguien más no quiero que me estén enviando copyright o cosas así entonces tiene que ser un copyright o tiene que ser un cover hecho por ustedes y en segundo lugar que más les iba a pedir ah hagan covers de canciones que no tengan copyright porque por ejemplo la canción esta como se llama raspberry monster y cual más otra tiene copyright no me acuerdo ahorita pero raspberry monster es una canción que no no está disponible en algunos países entonces para evitar para evitar esas copyright strikes entonces eviten hacer videos que tengan copyright y que más oh los los dance covers es otra cosa que también quiero volver a retomar hice el cover de satisfaction en mi otro canal pero obviamente ese no es el digamos el producto final quiero 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 como realmente aprenderme el baile o sea saber a la perfección pero hay partes que es súper rápido entonces como que me descuadra un poco pero voy a seguir practicando porque yo sé que si sigo y sigo y sigo practicando tal vez va a haber un punto va a llegar un momento en el que voy a ser capaz de 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 hacerlo sin sin ningún o casi sin nada de errores eh otra cosa que les quería contar es que que más ah que me den así como les dije antes ideas para también estoy pensando ah estoy interesado en ver un anime y que se llama Kiss Him Not Me se trata sobre no lo he empezado a ver aún pero lo que he podido ver en en como trailers o cosas así es sobre una chica creo que es una chica obesa no sé yo no lo he visto pero no sé porque después aparece como bien flaca y después como que los chicos quieren estar con ella pero ella como que ama Vocaloid hay que decir perdón ella ama yaoi le encanta yaoi entonces ella quiere que chicos estén digamos juntos no quieren que estén con ella suena algo interesante la verdad me 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 llamó a mi la atención entonces voy a verlo y que les quería decir eso del anime es es algo que siempre me ha encantado y y que más les quería decir vamos tengo muchas ideas en mi cabeza quiero realmente que este canal crezca quiero también estoy pensando en hacer como como un tutorial digamos como 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 verte como un chico anime y ya 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 tengo hasta algunas partes grabadas pero ese tutorial desde ahora les digo no quiero que como que le tomen en serio o sea no es como que tienes que hacer esto para digamos verte como un chico anime sino que es como como más por entretenimiento de entretenimiento entonces yo ya he grabado algunas partes no les voy a espolear pero voy a tratar de hacer un video entretenido y que más tengo muchas ideas tengo muchas ideas en mi cabeza de como demás videos que quisiera subir a mi canal pero lo que me me entristece o me 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 estresa es que tengo todas esas ideas pero nunca me pongo manos a las obras nunca me pongo como manos a la obra me pongo a realizar las cosas que quiero otro plan que tengo y no sé si 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 hacerlo o no pero lo que también tengo planeado hacer es como ya se acerca el cumpleaños de Luka obviamente pienso hacer como un especial de Luka como más o menos como el que hice de Miku quiero hacer lo mismo con Luka pero también me gustaría subir el video de como se llama de esa canción que está en Diva X Red Leaf Aca Aca Hito Ha pero quisiera hacer un un video de esa canción pero una versión más cinemática o sea más o menos hacerle más o menos verse como la versión del video en dos dimensiones donde se ve como un chico que más o menos parece caíto y que este chico se va digamos a la guerra y le deja a ella es más o menos una historia así entonces yo quiero hacer más o menos un edit pv de eso pero como les digo si me tomaría un tiempo y el otro video que hice de All Stars Qt Medli ese video me tomó la verdad mucho tiempo hace no mucho tiempo pero tardó mucho tiempo en subir yo esa idea se me vino hace mucho tiempo atrás más o menos cuando recién salió Project Diva X HD para el PS4 y dije voy a hacer un video así pero o sea ya tenía todos los covers y todo eso son los videos grabados y siempre me he tardado y así es que como hay días en que como que uno está cansado y así y entonces sin ganas de hacer nada pero como les digo ya no voy a desperdiciar más mi tiempo voy a ahorita me voy a proceder a pelar esto para que ustedes puedan ver y como les digo ay creo que no me eché lo suficiente también me olvidé que hay que echarse como como una capita gruesa porque si no no es tan fácil pelar esto en fin mientras ustedes mientras ya me pelo les voy a seguir contando algunas cosas eh ah con Miku el aniversario de Miku el aniversario número 10 de Miku ya se está acercando entonces realmente quiero eh hacer algo súper súper especial para cuando llegue ese video esa fecha aunque no sé que sería mascarilla como pueden ver hay partes que no no me aplique mucho entonces no se va a salir tan bien que digamos pero no es tan importante pelarse y me gusta usar esta mascarilla porque 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 no se dicen que que es buena para para como hacer la cara mas firme no se porque no se si tal vez me estoy dañando la piel porque tal vez estos productos no son digamos supuestos para usar para gente joven pero en mi cabeza pienso que que tenemos que cuidarnos de jóvenes para de viejo osea ya de mayores no que los años no nos cojan tan deprisa pero no es solo esto sino que que lo mas importante es una buena nutrición y tratarnos bien también quisiera hacer videos así como como aconsejar a la gente no aconsejar pero como como videos como como bueno todos ya deben saber eso obviamente pero no esta mal no me parece malo seguir inculcando esos buenos valores de de nutrirse bien yo la verdad me nutria bien comía solo frutas tomaba mucha agua pero en estos pocos últimos meses como que me dio una depresión por lo que perdí mi canal entonces ya ya estaba como digamos cansado ya ya casi osea también como deprimido y pereza entonces ya solo estaba comiendo como 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 solo comida procesada y cosas así la verdad no lo hice bien esto esto hay que echarse una buena cantidad para que se pele bien esto esto de las manos no se me va a salir tan fácil que tengo un poco de pelitos y creo que me va a arrancar con todo pelos pero bueno quería compartir este este video con ustedes porque este es un producto que fue una edición limitada y que nunca mas nunca mas vamos a voy a poder usar esta mascarilla mascarilla azul pero fue divertido mmm no tengo la la mejor piel pero pero como les digo el secreto esta en 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 también hacerse a lavarse la cara como en la mañana y en la noche asi que creo que voy a empezar a hacer videos en vivo también porque como que quisiera que la gente me conozca mas pero porque en videos en videos en vivo la gente puede opinar y preguntar también estos videos solo pueden comentar y y hasta que yo le responda no se siente tan bien que hacer una verdeo en vivo asi que en verdad en verdad creo que eso va a ser una buena idea planeo hacer como se dice streaming en vivo y espero que me acompañen aun no estoy decidido cuando pero creo que lo voy a hacer muy pronto porque eso en verdad ayuda a conectarnos mas que simplemente videos donde yo hablo 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 y ustedes no tienen digamos el chance de de preguntarme alguna pregunta que ustedes pueden tener al momento entonces yo como les digo si tal vez se encuentran este video un poco aburrido espero que me disculpen porque yo lo unico que queria era hablar con ustedes y mostrarles este producto interesante y y como les digo hablarles de todo porque habia muchas cosas que habian pasado eh con con mi canal y todo eso asi que yo creo que ya ya lo voy a cortar me voy a terminar de sacar esto y como les dije espero que ah tambien quiero agradecerles a todos ustedes por por haber estado por su interes por su osea en verdad significa mucho para mi que que ustedes quieran me hagan extrañado hay gente que me dice que me ha extrañado y cosas asi entonces me anima muchisimo me alegra muchisimo el saber que que hay personas que 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 me consideran digamos uno de sus amigos que aunque no no estemos como fisico en persona nos podamos digamos nos podamos conocer mas entonces entonces eso eso es todo por este video el resto me lo pienso lavar con agua porque ya no se me despega que manera de terminar el video la verdad gracias amigos por haberme acompañado todo este tiempo y espero verles en mis siguientes videos voy a subir muchos mas videos desde ahora en el futuro asi que eso es todo y nos vemos en la proxima chao y después de haberme lavado la cara me como ustedes pueden ver esta es la razon por la cual me gusta este producto porque bueno me aplique un poco de crema en los ojos para reducir las ojeras pero la razon por la cual me gusta este producto es que como ustedes pueden ver me dejo como el rostro mas fresco se ve mas luminoso y si tienen la posibilidad de conseguir este producto yo realmente se lo recomiendo porque la verdad funciona y bueno no me alargo mas chao y bueno y bueno